El sistema municipal de Iblapá llevó a cabo con gran éxito la carrera recreativa denominada Pintando de Colores el Día del Padre, evento atlético en el que se contó con la participación de 300 personas que se dieron cita en el malecón, dio a conocer su directora Carla Congitut. Destacó que todo lo recaudado será destinado a la adquisición de zapatos escolares para niñas y niños de la zona rural principalmente y serán entregados a mediados del mes de agosto para el regreso a clases. El disparo de salida estuvo a cargo del secretario general del Ayuntamiento de La Paz, Jorge Pavel Castro, en representación de la presidenta municipal Milena Quiroga Romero, quien dijo que con acciones como estas se celebra la paternidad activa en un día de convivencia familiar. Al término de la carrera el equipo del TIF Municipal La Paz agradeció el apoyo de todas las familias que se dieron cita en el evento que estuvo lleno de sonrisas y mucho color, contándose para su realización con el apoyo de la Dirección de Inclusión y Diversidad a través de la Dirección Municipal del Deporte. Gracias. 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 Gracias.